Emerges música ¿Acaso muera en cada nota hecha palabra, en cada verso pentagrama que tecleo en mi garganta, cálida de siempre? Alzo mi voz en la mañana, silencio. Percibo fusas difusas en tu canto, melancólico canto de imposibles, conquista de trompetas sordas. Arpa de género masculino, zigzagueas y combinas redondas frases para rozar mi oído de otro tiempo. Blanca y negra tu visceral visita, discordante apela, garrapatea casi, mas no llega al corazón que antaño solo entonaba cántico vital. Conozco tu melodía ingrávida, suena, resuena, eco dulce, sin llegar a penetrar la médula que vida propia adquiere a cada latido rítmico y regular. Cadencioso movimiento tú, que acompaña la armonía de mi historia en andante. Calderón en tu postura de compás binario, abro mis labios, clave de sol, y emerges música. Calderón en tu postura de compás binario, Calderón en tu postura de compás binario,